Atención, lo siguiente es un comentario totalmente lleno de spoilers. Todo lo dicho en esta sección es parte de mi opinión respecto al final del videojuego mencionado. Atención, lo siguiente está lleno de spoilers. Atención. Muy bien, tengo unos 13 minutos para despotricar en contra de este videojuego. Y la verdad es esa, despotricar, decirle de cosas, arruinarlo. No, no lo voy a arruinar, ya está arruinado por sí solito. A ver, ¿por dónde empezamos? Primero, Callisto Protocol era un juego que a mí me llamó la atención desde el momento en el que fue anunciado. El hecho, bueno, a mí en lo particular me gustan mucho los juegos de sci-fi. Y cuando lo mezclan con historias de terror, pues tengo gratos recuerdos. Bueno, gratos en el sentido de que me gustaron, no gratos porque no los disfruté, porque los sufrí bastante. Y estoy hablando de Dead Space 1 y 2. El tercero ya no tanto. 1 y 2, pero sobre todo el primero. Y también estoy hablando, por ejemplo, de esta cosa que se llamaba Alien Isolation, que sí lo sufrí todavía mucho más que Dead Space. Pero bueno, en fin. Cuando me entero que la gente que estuvo detrás, algunas de las personas que estuvieron detrás de Dead Space, estaban detrás de Callisto Protocol, me llamó la atención. Justo también se anuncia, cerca del anuncio de Callisto Protocol, también el eventual lanzamiento del remake de Dead Space, al cual no le he podido hincar el diente. Tengo muchas ganas de hacerlo, pero el tiempo, el dinero y demás cosas me han impedido hacerlo. Bueno, cuando me entero de qué va Callisto Protocol, dije, interesante, lo quiero. Lo dejé pasar unos cuantos días del lanzamiento. Y cuando lo vi en un precio, para mí, razonable, alrededor de los 50 dólares en mil pesitos en México, a veces sin intereses y toda la coche, pues le dije, vámonos, ahorita le entramos a este juego a ver qué tal. Y así fue como me hice del juego que estamos viendo, el final del juego que estamos viendo en pantalla. Bueno, entré con ganas, quise jugar con muchas ganas este videojuego, y pues resulta que lo que me encontré fue un juego malo en muchas circunstancias. Los primeros, no sé, tres horas, cuatro horas, me pareció divertido, por más de los errores que llegó a tener el videojuego, que es una cuestión de rendimiento, en la consola de la que yo lo jugué, que era Xbox Series, pero la versión que me compré, la de Xbox One, yo pensando inocentemente que me iban a dar la versión de Xbox Series, pero no, no tiene Smart Delivery, si te compras la de Xbox One, pues te dan la de Xbox One, 30 cuadros por segundo, no hay un buen seguimiento de ni estables cuadros, ni tampoco una bonita definición, se ve bastante triste. Esto que estamos viendo ya es la pelea final contra este personaje que desde el principio te aparece y tú dices, ah, ya sabía que ibas a estar tú, pero bueno, no estamos hablando de las resinas, estamos hablando del final del videojuego, por eso es spoiler alert. La cosa es que lo que están viendo obviamente es la final, es el enemigo final, y durante el juego pues te vas encontrando pues cosas buenas, malas y muy malas, las buenas lo menos. El juego trata de ser una especie de Dead Space disfrazado también, porque si estás en Calisto, una de las dunas de Júpiter, de los satélites de Júpiter, y pues hay una prisión y en esta prisión pues están pasando cosas extrañas, y cuando te das cuenta, a ver, desde un principio yo me sospechaba que yo era el culpable, entre comillas, de esto, y ciertamente tú eres el que está llevando el cargamento, tú llegas ahí nada más como una persona que va a llevar un cargamento, de pronto tu nave, por algún motivo que después sabemos que fue intencional, es derribada, y pues muere tu compañero, tú quedas vivo, pero pues con algunas secuelas entre las que están una alteración psicológica que te hace de pronto ver alucinaciones y tener incluso contactos con el más allá, no con el más allá, sino con algunos personajes del juego. Llegas a dar esta cuenta, y es que Toto va dando vueltas, ¿no? O sea, los giros argumentales no están tan difíciles de prever. Desde un principio te vas dando cuenta de qué va a pasar, y este personaje que es el que te recibe cuando llegas a Calisto a la prisión, termina siendo el enemigo final. Ay, Dios mío, qué cosas. Y sabes, sí, sabías tú perfectamente que la doctora que te atendió al principio también tenía algo que ver, que el alcaide de la prisión también tenía algo que ver, y todo eso, tiene que ver todo. La cosa es que hay una especie de asociación malévola que lo que hace, dirigida por el alcaide, bueno, es parte de crear estos seres, como los que estamos viendo en este instante, energúmenos de los terrestres, de los terrícolas, de los seres humanos, para tratar de conquistar el espacio, porque nuestro cuerpo es bastante débil, y con estos acabados que están viendo ahí re chulos, como dice, es el precio que hay que pagar, ¿no? Siempre hay un precio que pagar para poder conquistar el espacio. Hay unas criaturas que ya están ahí, que parecen extraterrestres, que hacen que la cosa se ponga, pues, interesante, si quieren verlo, pero, pues, la verdad es que ligeramente interesante. Este enemigo final que se va a cubrir con esa carcasa de su cabecilla, que de todas maneras lo tenemos que vencer, es bastante molesto, no solo por el personaje, sino por los enemigos que te va lanzando alrededor de, y eso hace que el juego se vuelva una basofia, sobre todo cuando estás en 30 cuadros por segundo, y con el enemigo muy cerca, una movilidad muy torpe, una reconfiguración de control es bastante deficiente también, pero, bueno, eso no se lo voy a criticar de todo al juego, a lo mejor soy muy manco y por eso me costó tanto trabajo vencerlo. En fin, en fin, la historia es ridículamente predecible, como les decía, y también ridículo que al final del videojuego me des una pauta para una segunda parte, ¿me entiendes? ¡Qué bonito! ¿Lo quieres hacer romántico? ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Átalo mejor! ¡Cuéntame algo interesante! ¡Cuéntame algo de vaquero! Si no me cuentes una receta de cocina más predecible que es la receta del huevo cocido o el huevo estrella. La compañera, compañera que la que estás queriendo salvar, de pronto tú viene hoy y tú dices, ¡Oh, no! Bueno, eso lo vamos a ver en un ratito, solo hay una cápsula de escape, la lucha sea, ¿qué me la haremos? ¡Es obvio! Que te vas a hacer el héroe y la vas a dejar irte, irse, llevándose una de las criaturillas que traes, que tú mismo llevaste a Kalisto, tú transportabas y no sabías, bueno, eso puede ser. En fin, en términos muy generales, y antes de que vean el final del videojuego en donde destruimos a esa criatura horripilante, que me parece que dan más miedo a otras criaturas anteriores, y esto es muy Resident Evil, por cierto, eso no es en el movie, se convierte en ese ser muy Resident Evil, pero bueno, bueno. Aparte de lo predecible que es el juego, su gameplay es, al principio, insisto, las primeras 3, 4 horas parece interesante, pero luego ya te das cuenta de que no hay mucho más que hacer, que por más que mejores tus armas, pues la cosa no cambia demasiado, y que al final no hay manera, por ejemplo, de esquivar ese tipo de ataques que se están aventando, pero todo eso suma para tener un juego que a mi muy particular opinión, pues deja muchísimo que desea. Yo ya lo dije con los coleccionistas, en el podcast de los coleccionistas, este es un juego que a lo mejor hay mucha gente que dice, no, hay que apoyar a los estudios independientes, que hacen cosas interesantes, de acuerdo, que hacen cosas interesantes, por cierto, esto es muy pobre, y hay que exigir también que los juegos que vayan a sacar sean lo suficientemente creativos, y lo suficientemente interesantes, divertidos, como para seguir apoyándolos, y seguir comprando videojuegos. Este no es, este es un juego que si ustedes se encuentran en una barata, pues adelante, pero pagar un full price por esta cosa, realmente no. Vuelvo a insistir, no estoy hablando que es la por porquería que haya jugado, pero si estoy hablando que me decepcionó notablemente en todos y cada uno de los aspectos, gráficamente no se ve lujo, no corre bien la versión que yo jugué, el juego tiene deficiencias en su historia, su narrativa, tiene un gameplay que es entretenido, pero es repetitivo, y termina siendo pues aburrido. Aquí ya vemos el final, ya por fin le destroza la chompa, la cabeza a este muchacho, llegas y le extraes el juguito, bueno, la posible cura para al menos salvar a tu amiga, y va a aparecer el alcaide, va a aparecer tu compañera, que al final no resolvemos nada, que esa es la parte más triste de este final, si podemos salvar a nuestra amiga, que no recuerdo el nombre, disculpe usted, así intrascendentes son los personajes, vemos ahí al alcaide, que nos dice todavía, no, estás dándote cuenta que tú eras el chido, el hilo, que estábamos haciendo un experimento contigo, y tú dices, sáquese, que yo ya nada más venía por esto y ya me voy, y el alcaide que ni siquiera estaba ahí, que es un holograma, dice, pero nos estás dando la respuesta, tú, una persona como tú, puede ser la llave, para conquistar el universo, y tú le dices, ne, que la manga, que ya me voy, este, voy a salvar a mi compadra, mi comadre, más bien, y vamos a liberar esto de un gente como usted, durante el juego te vas encontrando con lugares, que son como, ahí está la compañera, la comadre, son como pequeños cuartos escondidos, en donde sí estabas ya sabiendo que era una secta, y eso es un, no es un, es una copa, casi, casi, de lo que vamos a ver, o de lo que vimos en Dead Space, lo cual es triste, porque si bien te puedes inspirar, no se vale copiar, no se vale copiar, porque al final, Calisto Protocol, copia, ciertas cosas, y otras, las copia mal, por ejemplo, los exteriores, eso es muy triste, eso es muy triste, que no te den, una de las cosas más hermosas que tiene Dead Space, que es jugar con los exteriores, tanto en el sonido, como con el, con las mecánicas, y también, las físicas que cambiaban, cuando estabas en el espacio, fuera de Nishimura, eso era fantástico, era glorioso, y acá, solamente es en el guiño de que eso pasa, pero no, aquí en este momento, es cuando dices, vámonos, hay que correrle, para salvarnos, porque las cápsulas están, allá arriba, vámonos todos, ahí van corriendo, y es aquí donde, donde todavía se vuelve más, cliché, de película de acción, si de por cierto, es película, es cliché de película de acción, donde así de, ahí está la puerta, se va a derrumbar todo, vas a caer al hospital abandonado, luego vas a seguir avanzando, ya cuando estás a punto de llegar, se va a caer todo, y vas a terminar en las alcantarillas, donde huele muy mal, y luego ya estás a punto de llegar, y algo va a pasar, vas a separarte de tu compañera, así todo el maldito juego, es un cliché, por donde quieran verlo, pero bueno, aquí llegamos a las cápsulas, a las cápsulas, y nos damos cuenta, que solamente una jala, y como buen cliché, de héroe de acción, le dice a la damisela, usted váyase, y la otra, ay si, yo me voy, digo no, no, no me voy, no quiero, ay no, no, por qué me estoy metiendo a la cápsula, no quiero, por favor, qué estás haciendo, yo le dices, bien heroico, estoy haciendo lo que debí de haber hecho hace mucho tiempo, estoy salvando a la humanidad, y ojalá, que tú sirvas, para que la estudien, y que esto no se extienda, por todo el sistema solar, o sea, Dios santo, clichés, 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 y más clichés, y más clichés, pero bueno, ya estamos llegando al final de este video, y también estamos llegando al final, final de Calista Protocol, en donde ya se va esta muchacha, ahí te llegan los, los aliens malvados, porque poseyeron al, al, al cuerpo de tus, tus amigos, que luego te das cuenta, que era un gusano, en el que estaban sacando esos bichos, y que ella, lo lleva a uno de esos, en, como se llama, este, muestras para analizar, y ver como, le podemos hacer, para que no exista el Calisto Protocol 2, porque el protocolo calisto, era justamente eso, eso que trae ahora ella en las manos, esa pequeña larva, que puede infectar, que puede infectar a muchos, bueno, a los, a los seres humanos, y convertirlos en esas bestias, jugosas, que veíamos allá abajo, hasta aquí dices, bueno, el cliché está cumplido, ya ni modo, pero, pues es un final interesante, si aquí se hubiera acabado Calisto Protocol, dirías, ok, medio, medio, pero resulta que no, nos regresamos a Calisto, en donde vemos al personaje principal, diciendo, ay, los pude matar a todos, y luego, aparece la doctorcita, la que te dijo que, le echaron la mano, y dice, eh, todavía hay chance de ayudarnos, y tú dices, pero yo no ayudé, ahí nos vemos, yo ya acabé, y, lo peor de los peores, este final, en serio, no, por favor, muchas gracias por ver este video, nos vemos, nos vemos en el próximo, cuídense mucho y, guácala, Calisto, Protocol. Protocol.